La falta de poder analizarlo creo que es muy diferente a las otras derrotas, según pienso yo. Bajo mi punto de vista, el equipo ha hecho un buen partido, creo que hemos tenido ocasiones bastante importantes y que su portero ha estado estelar, porque creo que la última de Jean Paul o la de la primera parte de Jean Paul también, que es de empujarla y bueno, ha hecho un paradón. Creo que hemos tenido ocasiones que ellos no han tenido esas ocasiones, sinceramente, salvo al final cuando ya iban por delante. El Teruel pierdes por muchos detalles, hoy has perdido por un único detalle que nos ha penalizado, pero creo que son partidos diferentes. Me apunto a este partido, este partido lo mismo no nos da para ganar a Valencia, pero nos va a dar para ganar a muchos rivales de la categoría y bueno, hoy me voy con sensaciones muy diferentes a las del día del Teruel. Desde fuera ha dado la sensación de que ha faltado un poco el fútbol de armario, a la hora de los cambios, no sé, seguramente esperabas más de los que han entrado, pero como que ese cambio de velocidad, de energía, en la recta final sí la tenía Valencia y no la teníamos nosotros. Si tenemos que medir a partir de los primeros cambios un equipo y otro, evidentemente han aportado mucho más sus cambios que los nuestros, eso es una autocrítica que tenemos que hacer. Bueno, puede ser por muchas cosas, al final me gusta pensar, no buscar excusas y pensar que es nuestro equipo, es el mejor equipo que tenemos y con esto vamos a intentar conseguir el objetivo. No lo vamos a intentar, lo vamos a conseguir, porque estoy convencido. Hace algún tiempo en alguna rueda de prensa anterior, como te decía, lo importante es tener la bordería, hay que hacer goles. Nos está costando, ¿no? Esa situación de hacer goles ante equipos como Español, Teruel o... Esa es quizá lo que pongo más en el debe, al final creo que no estamos defendiendo tan mal, el día del Teruel sí, pero sí que es cierto que las que estamos teniendo no las estamos metiendo y en partidos de este nivel, o sea, tener tres tan claras como las que les haces al Valencia, alguna tiene que entrar, si no las metes, pues obviamente no va a estar en el partido. Entonces sí que era mi preocupación y lo sigue siendo. Hoy quizás se acrecenta un poco más porque creo que, de verdad, es que creo que han sido ocasiones, a ver, para el último paradón del portero no, porque eso al final es una genialidad de Jean Paul y una genialidad del portero, pero la primera tiene que entrar. Luego hay otra que saca así, que es un rechace, que es muy difícil de... Y también la para. Creo que ha hecho un partidazo y bueno, y la pena es que siempre alguien del equipo rival, cuando jugamos con los de arriba, está estelar y bueno, y nos hace que no nos vayamos con los tres puntos. Lo que ha hecho Cristian Cedré es una irresponsabilidad, me ha dolido mucho, he ido al árbitro para ponerme de parte de mi jugador, cuando me ha dicho mi jugador lo que ha dicho, le he dicho, le he pedido disculpas, creo que eso no lo puede hacer un jugador de fútbol, ni de segunda ref, ni de quinta ref. No se puede hacer lo que es decirle eso y creo que tienes que controlar tus emociones y ser más jugador de fútbol. ¿Se perderá el partido? Sí, yo creo que le van a caer bastantes. Y otra de las bajas es Roger Riera, otra vez, esa tarjeta, como ha dicho antes, esos despistes quizás en defensa, penalizan muchísimo. A ver, penalizan muchísimo. Creo que la jugada en la que le expulsan, bueno, puede ser amarilla, para mí rigurosa porque se va hacia afuera, pero bueno, puede ser, pues el último, la primera para mí no es amarilla. Entonces, está expulsado, no está la semana que viene y para nosotros otro partido fundamental y perdemos a uno de nuestros mejores jugadores. Lamentarme ya no sirve de nada y, bueno, pues a buscar el recambio. ¿Seguís dependiendo de vosotros mismos? Sí. ¿Es lo más importante hoy? Sí, lo más importante es eso. Lo más importante es que seguimos dependiendo de nosotros, que estamos a un punto, que, me falta por ver los resultados, pero según me han dicho, yo creo que estamos a un punto. E insisto, tenemos un calendario al final que a mí me llama al optimismo. Entonces, sería fundamental rascar de estas tres jornadas que vienen lo máximo posible porque luego creo que tenemos un calendario favorable y que, bueno, que tenemos que intentar, bueno, pues eso, sacar muchos más puntos de lo que estamos sacando contra los de arriba. Creo que ahí está un poco el salir vivo de estas tres jornadas. El ritmo de partido del EUR, pues estamos comentando hoy mucho, ¿no? Ese ritmo a veces muy lento en el centro del campo. No sé eso, cómo se puede mejorar, la banda derecha, contra peza y sacrificando a Martínez. Bueno, ¿tiene a verlo todo eso? Hombre, yo creo que si comparas este partido contra el del Teruel, que al final son dos rivales de entidad, yo veo muchos cambios. Quizá hoy el ritmo de partido al que no podías ir con el Valencia-Mestalla es a intercambio de golpes, o sea, ir a velocidad para un lado. ¿Qué hemos intentado? Pues que hubiera ese cambio de ritmo hacia su portería y que no lo hubiera hacía la nuestra. En una que hemos presionado mal, hemos sufrido eso y ha llegado el primer gol. Creo que hoy el equipo ha hecho un buen partido. En presión hemos estado bien, hemos robado un montón de balones, no nos han transitado casi. De verdad, me falta analizarlo, pero no creo que haya sido un partido malo, ni de perder, ni donde haya que achacar muchas cosas a falta de ritmo. Yo el equipo lo he visto bien. Cuando ha ido, ha ido de verdad. Cuando ha robado, ha robado de verdad. Cuando ha tenido que correr, ha corrido. Y cuando ha tenido que sumar pases, también los ha sumado. Entonces, me ha faltado que, sinceramente, creo que se nos ha gastado la gasolina y no hemos sido capaces, con lo que teníamos en el banquillo, pues no ha estado acertado para que esa falta de gasolina no se notara. Creo que simplemente lo puedo achacar a eso. No algo ni táctico, ni técnico, ni de características de jugadores. No creo que haya sido eso. Riera, vamos a perder. Raúl Ruiz, creo que hay también la cantidad amarilla para ir a Santa Bularia. La charla, pero que pueda. Diego, no sé si llegará. Diego es duda, porque parece que avanza, pero luego retrocede en cuanto se prueba un poco. Bueno, está también Marín, que creo que es un campo que le puede favorecer bastante. Y bueno, me imagino que encontraremos soluciones de aquí al final para intentar hacer un partido un poquito mejor que este, a ver si con un poquito más somos capaces de, bueno, a estos tres de arriba que parecen intratables, pues mojarle la oreja.